PISCIS PISCIS esta semana como les dije en el video del intro no hay que olvidar mis angelitos que vamos a traer la piel muy delgada y tampoco que los signos de agua pueden andar muy emocionales si bien es cierto que es una semana donde vamos a andar la mayoría muy suavecitos no queriendo problemas tratando de arreglar aquellas diferencias que podemos traer con alguien también es cierto que si nos hacen algún señalamiento nos dicen algo que no nos parezca podemos reaccionar bastante mal ¿por qué? porque no hay que olvidar que los signos de agua son muy emocionales hay que tener mucho cuidado con esas cosas esta semana PISCIS para evitar que te metas en problemas en el amor para las parejas PISCIS esta semana evita sacarle a tu pareja cosas del pasado el pasado no te sirve para nada lo único que hace es meterte en problemas porque son vivencias que ya tu pareja ya tiene olvidadas y el hecho de que tú las estés sacando todo el tiempo es como volver a revivir situaciones que tu pareja tal vez ya superó esto se debe a las estrellitas que nos van a traer un poquito lloroncitos de repente melancólicos otro ratito vamos a andar super felices y no vamos a entender muy bien que pasa no hay que dejarnos ganar acuérdense que tenemos libre albedrío y como lo dije al inicio en el video del intro esta semana va a ser a la carta nosotros vamos a elegir qué es lo que queremos esta semana apuesten por ser felices apuesten por estar positivos dejen la melancolía para fin de mes que es cuando vamos a tener esa maravillosa luna azul pero mientras tanto vamos a tratar de ser felices y no estar sacando esos asuntos del pasado que para nada sirven ya vivan el aquí y el ahora mi ángeles ¿por qué? porque pueden estarle haciendo señalamientos a su pareja que tal vez no se los tome muy amigablemente y algo que comience como una conversación termine como un buen pleito la energía de la semana es realmente bonita es una semana en la que yo les aconsejaría nada más pasársela bien ponerse románticos consentirse mis ángeles estamos entrando a una de las épocas más lindas del año octubre como ya lo comentaba hace unos momentos no me acuerdo con cuál signo es el mes de las lunas más bonitas y de los cielos más despejados ya saben mis angelitos una cena la luz de la luna sentarse a platicar afuera de casa en los pórticos aunque sea ver pasar los autos pero a disfrutar ese vientecito sabroso de las noches de octubre este mes de octubre es para que se acerquen a sus parejas y por qué no mis angelitos también compartir tiempo de calidad con sus parejas y con la familia yo aquí muchas veces les aconsejo que se junten por lo menos una vez a la semana con la familia para estrechar lazos afectivos y esta semana les vendría perfecto mis ángeles la semana con las parejas se va a ir bastante rápida van a estar muy comprensivas sus parejas y ustedes muy sensuales y románticos así es de que vamos a dejarnos llevar vamos a disfrutar esta semana pisis y vamos a tratar de no pelear y no estar sacando cosas del pasado los solteros también van a andar de lo más dulce van a andar muy atentos y bueno los pisis solteros y los casados van a andar súper sexys pero los solteros no van a andar precisamente en busca de amores muy duraderos digamos que los pececitos esta semana no andan en busca de compromiso más bien van a andar en busca de aventura de pasión de pasarse un rato agradable porque van a tener ganas de compartir con alguna pareja pero no quieren el compromiso en este momento ¿por qué? porque los pececitos también andan sensibles y van a estar muy enfocados a su vida familiar y profesional pero no le van a decir que no a unos besos ni a una invitación a salir aunque mis angelitos románticos les recuerdo mis pececitos que estamos en pandemia hay que cuidarnos no se les olvide que no hay que dejar nuestro cubrebocas no hay que dejar los cuidados y si salen por ahí acuérdense que no hay como los lugares al aire libre y nada de hacerle caras a la abuela porque miren exista o no yo creo que lo mejor y lo más aconsejable es cuidarnos esta no es una semana donde vaya a aparecer la media naranja para pisis porque como ya bien lo dije pisis va a andar un poquito distraído y dedicado a lo que le interesa en este momento que es el factor económico y profesional pero esto no tiene por qué evitar que conozcas personas interesantes que más adelante se pueden convertir en una relación sin duda pisis esta va a ser una muy buena semana para ti así que por favor aléjate de la gente que se queja demasiado aléjate de la gente que lo único que tiene para decirte son cosas desagradables retírate de la gente que ande muy agresiva y rodéate de gente agradable porque pisis lo que necesita esta semana es justamente eso gente positiva gente optimista gente que te arranque una sonrisa y aléjame por favor chismosos llorones y pesimistas porque esa gente lo único que hace es llenarte de energía negativa que por cierto no necesitas en este momento en el tema de la salud ustedes son otros de los premiados con los resfriados hay que tener cuidado de no exponernos a ningún tipo de contagio si vemos personas tociendo si vemos una persona que trae pañuelos con ojitos llorosos y demás nos alejamos no por el bicho mis ángeles si porque a los signos de agua los resfriados me les dan con todo y hasta la cama me los mandan y pues estando en el último trimestre del año yo creo que cuidar nuestra salud es bastante bueno porque nos va a ayudar a poder seguir trabajando y cerrar muy bien este año por otro lado vamos a cuidarnos de los problemas gástricos de preferencia no me tomen muchos lácteos mis ángeles porque pueden traer intolerancia a la lactosa y no es agradable las alergias son otra cosa que puede traer piscis esta semana hay que cuidarnos no se me automediquen ahorrense problemas y de preferencia a comer ligerito mis ángeles no se me sobrecarguen esas pancitas para que gocen de una excelente salud esta semana por otro lado en tu trabajo como ya lo había mencionado esta semana van a andar muy sensibles los signos de agua hay que tener cuidado de no enojarnos si no entienden algo que se lo repitan mis ángeles pero no se me enojen a la primera porque tal vez estás entendiendo algo que no te dijeron y te estás tomando las cosas demasiado a pecho sin tener para que al trabajo mis ángeles no vamos a agradarle a nadie vamos a trabajar y es importante evitar problemas en nuestro lugar de trabajo esta semana laboralmente hablando va a ser muy buena vas dispuesto a echar toda la carne al asador está dispuesto piscis a tener un muy buen cierre de año y octubre es un mes donde vas a empezar a poner los cimientos para tener un muy buen cierre de año pero es importante tener los pies muy bien pegados al piso no hay que perder mucho tiempo soñando soñar está bien piscis pero ahorita ya estando a final del año mejor vamos a concretar aquellas cosas en las que ya hemos estado trabajando todo lo que ya sea seguro en este momento ahí es donde debe de estar toda nuestra atención esta semana para los sueños ya habrá tiempo vamos a tener 365 días en el 2021 pero en este momento ya estando a punto de cerrar el año mejor nos concentramos en las cosas que ya tenemos listas o casi terminadas no es un buen mes para arriesgarnos ni para iniciar ningún tipo de proyecto ciertamente esta semana te pueden hacer comentarios de algún otro tipo de actividad o de trabajo sin embargo te recuerdo que estás en el último trimestre del año y hay que evitar los cambios de hecho de lo que se trata esta semana es de que te mantengas donde estás tratando de sacar beneficios de lo que tú tienes en este momento esta semana como les comenté en el intro la comunicación va a estar muy bendecida así es de que si te dedicas a ventas o a cosas que se traten de tratar con clientes de manera directa o bien si estás en atención al público esta podría ser una súper semana para ti Pisis así que ponte muy pero muy atento porque esta semana puedes recibir algunas solicitaciones o reconocimiento por tu trabajo como verás esta semana en lo que respecta a tu trabajo va a ser una muy buena semana no me la desperdicies discutiendo por cosas que no puedes resolver por el contrario en el trabajo vamos a hacer alianzas esta semana ¿para qué? para buscar eso que tú quieres dentro de tu trabajo ese puesto ese lugar ese escritorio cualquier cosa que quieras de tu trabajo esta semana va a estar súper bendecida pero ¿sabes qué? va a depender de ti de tu estado de ánimo y de las ganas y la voluntad que tengas para salir adelante en cuestión económica Pisis esta semana vamos a andarnos con pies de plomo tú generalmente quieres ayudar a todo el mundo pero esta semana por favor ayúdate tú un poquito y no te me metas en problemas esto creo que se lo dije a cáncer pero ahí te va porque cáncer es tu hermanito y escorpión y por ahí van los tres el dinero mis angelitos si lo van a prestar asegúrense de que sea gente que sí les paga porque cuando prestamos el dinero a alguien que nosotros sabemos que sí paga es como tener una alcancía y llegado el momento el dinero que le prestamos a esa persona como no lo pudimos gastar pues lo tenemos ahí para utilizarlo en aquello que necesitamos cuando prestamos nuestro dinero a una persona que de antemano sabemos que no nos va a pagar al final perdemos no solamente nuestro dinero también a nuestro amigo así que muy juiciosos en todo lo que tenga que ver con préstamos vamos a cuidar el dinero si hay cosas que no necesitas no gastes en ellas y vamos a controlar nuestros gastos piscis a todos nos gusta gastar pero cuando se puede se puede y cuando no mejor nos aguantamos hay que ahorrar y bueno piscis ya por último en casa con la familia con los amigos con la pareja esta semana piscis como ya te dije hay que evitar estarle sacando las cosas del pasado a la pareja y a la familia también las cosas que ya pasaron no las puedes cambiar no las puedes resolver déjalas de lado en tu familia hacer comentarios de cosas del pasado lo único que va a hacer es levantar molestia y hacer que termines peleado con más de un miembro de la familia y esta semana pues la energía es linda la semana se ve bastante amigable es una semana que como ya bien lo dije nosotros vamos a decidir cómo empieza y cómo termina nuestra semana vamos a apostar por el menor número de problemas con la familia vamos a apostar por terminar en armonía la semana y por evitar tocar cualquier tipo de tema que nosotros sabemos de antemano que son temas espinosos que hacen enojar a mamá a papá a nuestros hermanos o a nuestra pareja es una semana donde podemos estar un poquito imprudentes piscis y por eso es importante eso de amordernos la lengüita si no tenemos nada bueno que decir nos quedamos callados y mejor no decimos nada en cuanto a los consejitos también tú piscis esta semana mantente lejos de los problemas de la familia si no son tus problemas que tú tengas directamente con algún miembro de la familia no personalices los problemas si tu hermano tu marido tu mujer o lo que sea que tengas como pareja tiene un problema con alguien de la familia ese no es tu problema puedes apoyar pero no meterte piscis lo último que necesite esta semana son problemas porque es una buena semana como siempre les digo yo aquí cuando tenemos conflictos en la familia si bien es cierto que podemos mediar para que la familia se arregle nuevamente no podemos bajo ninguna circunstancia tomar partido el nada mis ángeles la gente se mete en los problemas porque se quiere meter pero no necesariamente significa que nosotros también nos metemos en esos problemas esta semana por favor piscis deja que cada quien arregle sus problemas que cada quien resuelva lo que tenga que resolver pero tu mantente al margen acuérdate que tu también vas a traer la piel muy delgadita cualquier señalamiento que te hagan cualquier crítica no vas a reaccionar bien así que vamos a ahorrarnos problemas evitando no solamente las tensiones también esa gente indeseable que tu sabes que te saca de control fuera de esto mis angelitos les espera una muy buena semana es una semana a la carta mis ángeles traten de que sea la mejor de sus semanas a fin de mes como ya les comentaba tienen la luna azul van a andar un poquito más melancólicos que de costumbre aprovechemos esta semana para recargar baterías para sentirnos bien y no les digo para verse bien porque ustedes yo creo que ya se vieron en el espejo que se ven muy bien van a estar lindos van a estar tiernos van a estar muy apasionados van a estar sexys no me desperdicien la semana con cosas del pasado mis ángeles es el aquí y el ahora de eso es de lo que se tienen que agarrar mis angelitos el pasado no sirve lo que ya fue ya fue y regresar a situaciones del pasado a nadie le hace bien entonces mis ángeles esta semana a disfrutarla a vivir de su presente y a portarse muy bien hagan que la abuela se sienta orgullosa de ustedes porque me van a poder platicar el fin de semana que tuvieron una semana feliz que sacaron adelante sus problemas y que están listos para lo que venga pues hasta aquí nos quedamos con tu horóscopo yo soy Gina Mateos estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video y ya lo sabes mi ángel si no estás suscrito a mi canal suscríbete regálame un like si te gustó el video si no pues me das un dislike y no hay problema pero me entero que pasaste por aquí y de preferencia y por favor sé muy feliz esta semana bendiciones paz y luz en tu camino y no se te olvide que te quiere mucho tu abuela virtual mil gracias por tu tiempo y no se te olvide y no se te olvide